¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucha atención porque desde el foro Los Beneficios de la Paz en Colombia, Humberto de la Calle, el jefe negociador del gobierno, ha dicho que si gana el no este 2 de octubre, la idea de una renegociación con las FARC generaría incertidumbre al país. Si gana el no puede haber una renegociación, realmente es extraordinariamente riesgosa. Lo que da certidumbre a los colombianos es el acuerdo. El 2 de octubre tenemos la opción de solidificar ese acuerdo. La idea de la renegociación lo que genera es mayor incertidumbre. Esa es una equivocación. Y además parte de la base, repito, de que entonces vamos a encontrar unas FARC mansitas aceptando todo lo que diga el gobierno. Los acuerdos son los acuerdos. Lo que hay es lo que hay. Tenemos el mejor acuerdo posible que los colombianos decidan el 2 de octubre. Yo creo que no hay nuevas instancias ni renegociaciones verosímiles. También ha dicho que aquellos que voten por el no, no son enemigos de la paz. Nosotros respetamos profundamente a quienes no están de acuerdo. Nos parece incluso que es una convicción. Y las convicciones no se discuten. Lo que creemos nosotros es que la oportunidad que brinda lo acordado en La Habana significa un rumbo nuevo para el país. Hay que pensar más en el futuro. Esta no es una discusión sobre gobiernos del pasado. Esta es una discusión sobre el futuro de Colombia. Luego, no, cada quien debe votar en conciencia. Yo no voy a decir que quien vote no es enemigo de la paz. Voy a decir, eso sí, que la posibilidad de refrendar los acuerdos abre caminos nuevos. Una paz grande, no una paz chiquita, basada simplemente en el silencio de los fusiles, sino un camino más abierto para Colombia. Muy bien, pues este foro que reúne a diferentes personalidades del país se realiza gracias a las diferentes actividades que se realizan en toda Colombia en el marco de la Semana por la Paz. Desde el norte de Bogotá, les informo Jair Díaz.